Música Música Sonido Música ¿Cómo estamos? Estamos muy contentos por esta pedaleada 114 del pueblo bicicletero, la lira y la rila, que está con nosotros aquí, Pedro Morales, ya un amigo muy cotidiano del pueblo bicicletero que nos ha apoyado en distintos eventos. ¿Qué onda, Pedro? ¿Listo para la tocada? Ya, sí, que ahora sí, ya nomás afinando. ¿Cómo ves este rollo de juntar la rila y la lira? No, hombre, poca madre, la neta que aquí se ven movimientos totales de los sonidos y de la gente hacia ellos. Exacto. La neta, muchas gracias por que para nosotros es bien importante que la banda se junte para los toquines y bueno, pues aquí la neta que es un rollo de parte de los dos, tanto de la lira como de la rila. Tiene 60 años manejando una bicicleta y entonces, pues desde muy morro a mí la bici me late y no manches, pues es el mejor medio de transporte que pueda haber, ¿no? Que un día que seamos más sabios creo que lo vamos a valorar bastante. Agradecemos que David también está aquí y nos acompañó en todo el recorrido. Vamos a darle un aplauso a David Aguilar, muy fuerte. ¿Qué te pareció la pedaleada de Pueblo Vicegretaro? Muy bien, me encantó. Además que aproveché para conocer Monterrey. Conocí unas zonas súper bonitas del centro y de la zona pegada al cerro que está súper bonito. Me encantó, me encantó la gente, muy organizados, muy prendidos. Y hay personajes claves que van a hacer funcionar esto. ¿En alguna otra visita a Monterrey nos volverías a acompañar a pedalear? Por supuesto que sí. De hecho sí, o sea, si cada vez que vengas y me toca recorrido, pues aquí estaré con ustedes. Ahí nomás me consiguen una bici. Excelente, gracias. Y le queremos dar un fuerte aplauso a Pedro Morales por habernos ayudado a organizar todo este evento. Vamos a darle un aplauso a Pedro. Es mi ciudad un ritual donde alcanzan las voces, resonancias doradas. Recuerdito de noches, de caminar espejismos a un grado que te dispararán. Que te dispararán. Bien contentos de estar aquí, de compartir escenario también con David Aguilar. Yo quiero ser el fuego en tu ceniza, que en la caricia vuelvas a aprender. Yo quiero ser... Yo quiero ser... Yo quiero ser el agua que aterriza, sobre tu risa brisa, quiero ser... Yo quiero ser... Ser la nota que desliza, ser... Ser la nota que desliza, la canción del movimiento de este amor que canta. Yo quiero ser... Yo quiero ser el sol, sonando en tu cuerpo, ser... El sol... Yo quiero ser... Yo quiero ser... Yo quiero ser... Yo quiero ser... Sonando en tu cuerpo, a ser estrellas y de tanta libertad venimos. Soy agua que nació sin condición. Dios decide la emoción, vertiginosamente sol en casa entró. Se dejó llevar la eternidad. Buenas noches, muchas gracias. Una alucina estar en el recorrido, la verdad. Ahorita yo tengo como... Por cuestiones circunstanciales que me mudé y eso como... Ya hacía como probablemente un año y medio, dos, que no estaba en un recorrido así masivo. Y me dio un poco de melancolía, la verdad, ahorita que venía, porque me acordé. Estuve como un año, más o menos, en un recorrido con un movimiento en Guadalajara cuando viví ahí. Al teatro en bici se llamaba. Por eso compuse la cumbia de la bicicleta. No, no en realidad para específicamente ese movimiento, sino para que fuera usada y promover el uso de la baica. Y pues se me hizo bien chingón estar ahorita, la verdad, en el recorrido con ustedes. Y como que me recordó esa sensación de estar, de pertenecer a un movimiento que va en movimiento con el movimiento. Y que es una manifestación de paz y como de una propuesta constante. Y que estoy seguro que algún impacto provoca en la gente que ve, que llegue, que se encuentra con el movimiento. Algo debe de revolucionar adentro y bueno, pues yo soy fan de la bicicleta y de ese tipo de actividades. Y muchas gracias al pueblo bicicletero por también ayudarnos a trabajar en conjunto. Voy a cantar algunas canciones para que les guste. Soy tu trovador, yo soy tu velador del río. ¿Cómo quedar hoy a bordo de tus navíos? Todo pasa con un clic y todo vuela con hacer una señal, para la pupila enamorada y mira lejos. Conto en un flash el milenio que puede estallar y ojalá que no haya tiempo perdido en la sopa de letras. Es que aquí se me cuesta y que se desvanece. Es que hay corazón, se te olvidó buscar de que estás hecho y crees que tienes un confín. ¿Cuándo será que no hagas de tu vida un luto? Una libélula bélica cálida de Dalí, que en luna se revela tan volátil. Una pupila que lila ilumina es angelical. Delinea mil claveles paralelos, flor de la Lely. Puede darte varios cambios del manubrio a los pedales, hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos limpiando vena con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bici, cinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá. Que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Y en zancos más allá del monte va mi corazón cantando un circo y quiere hacerte amor. Una fina estocada hoy para desvanecer del malecón, a esa brisa que nunca te vio enamorarte en mi guitarra. Pudiera continuar así, vistiendo lentejuelas raras, por ver si se me puede rescatar del centro de este nubarrón. Del fondo de este tiempo invertido, del centro de este nubarrón. Del patio de los años sin color, del centro de este nubarrón. Agradezco a Pueblo Bicicletero, a todos ustedes por el recorrido, a Nelson Araujo, a Pedro Morales, a Alan Vega, a todos los que estuvieron involucrados también en mi concierto de ahora, el viernes. Muchas gracias, de verdad, un gusto estar aquí en Monterrey. A lo mejor te ha hecho falta echarle un ojo a la ventana, Carolina, para darte cuenta de que tus ojos hoy se han suspendido en un espejo, igual que a veces de mañana se suspende entre las flores la neblina. Muchas gracias, que amables, muchas gracias, de verdad.